Capítulo número 9, vamos a agarrar porque es otro, porque es mi hija favorita, entonces Capítulo número 9, hoy te quiero hablar de corazones rotos, tal vez acabas de terminar de una relación tal vez acabas de contar con tu novio, tal vez incluso acabas de terminar un compromiso tal vez te ibas a casar, estabas a unos días, meses de casarte y terminaste este videíto es para ti, espero que te sirvan estos tres tips que te voy a dar el día de hoy tal vez ahorita estés pasando por una emoción muy difícil, algo súper doloroso pero quiero que sepas que vas a salir de esto y vas a estar bien el primer punto que te quiero dar para que sanes tu corazón es que tomes una distancia intencional con esa persona que te hirió, no es saludable sobre todo en las relaciones si acabas de salir de un noviazgo y le seguís hablando a la persona, no va a ser nada saludable y solo vas a entrar a un círculo vicioso y solo vas a alargar tu proceso, no hagas eso lo segundo, entendé que vas a entrar a un proceso, sí, y los procesos duelen cuando tú vas al gimnasio y haces, empiezas a hacer músculos, te duele ese proceso para llegar a tonificar te va a doler así como cuando tenés también una herida y te van a curar, te van a echar un poquito de alcohol y tú sabes que eso va a doler, pero eso va a ayudar a que tu piel se recupere a que tu piel se regenere y a que puedas cicatrizar entonces sabés que vas a entrar a un proceso doloroso tenés muchísimo cuidado, el corazón es súper engañoso y es totalmente normal que tú extrañes a la persona, que hay momentos en donde quieres volverle a hablar a esta persona pero sabés que todos los procesos son para algo mucho mejor yo creo con todo mi corazón que al salir de este proceso en el que te vas a meter vas a ser una mejor mujer una de las funciones del Espíritu Santo es sanar al quebrantado de corazón deja que el Espíritu Santo haga su trabajo en tu corazón y por favor, no lleves este proceso sola no es nada saludable que tú no le contés a nadie que acabas de cortar la relación, que acabas de terminar una relación de noviazgo sino que contalo, contalo para que las personas te puedan dar seguimiento y si crees que es necesario acudir a un psicólogo para que te dé un seguimiento con más conocimiento hacelo, no te prives de eso y tercero, recuperate antes de entrar a otra relación hay un dicho súper famoso, no sé si en tu país o en la canguate dicen un clavo saca otro clavo y eso es mentira, eso es mentira porque no puedes entrar a una relación si no sanaste la pasada, solo vas a arrastrar cosas y no va a ser saludable no le vas a poder ofrecer un corazón sano a la persona con la que vas a estar entonces recuperarte bien y un detonante para saber que ya puedes entrar a otra relación es saber que ya lo perdonaste que lo puedes recordar, que incluso puedes ver a esa persona y ni siquiera te da ese resentimiento o esa cosita no sentís absolutamente nada sino que ya sentís que tu corazón está completamente sano y ese es un detonante para saber que ya puedes darte la oportunidad de conocer a otra persona y no quiero terminar este videito sin antes poder orar por ti si tú estás pasando por una situación difícil porque acabas de terminar una relación o acabas de terminar con tu novio déjame orar por ti voy a cerrar mis ojos y si puedes hacerlo en tu casa donde estés también hacelo Padre, te doy muchas gracias por cada persona que me está viendo Dios, tú conoces los corazones de cada una de las mujeres que terminaron una relación, tú sabes cómo están Señor, yo te pido Padre que tu Espíritu Santo sea en estos momentos que las consuele, que las sane Padre, yo creo que lo mejor está por venir a sus vidas Señor, yo te pido que puedan entrar a ese proceso para que se puedan recuperar Padre y yo sé Señor que más que el deseo de ellas de estar con alguien está el tuyo de que estemos con alguien así que muchas gracias por lo que vas a hacer en la vida de cada una de estas mujeres en el nombre de Jesús Amén así que no se te olvide suscribirte a nuestro canal y darle like a este videíto te veo en el capítulo número 10 te veo, digo yo, no lo puedo ver